Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a AgriTotal TV. Estamos hoy en esta oportunidad con Pablo Abate, especialista de trigo del INTA Valcarce. Bueno Pablo, la idea de convocarte era hablar un poco de qué decisiones podemos tomar hoy para asegurarnos un poco el tema de calidad en trigo. Bueno, en los últimos años una parte importante de la producción de trigo se comercializa en el mercado local, principalmente va al destino molinero y eso tiene ciertas exigencias de calidad que son más difíciles de evitar que en un mercado dirigido a la exportación. Así que si uno quiere tener un cultivo de trigo que no tenga problemas de comercialización hay que tener más cuidado en temas de calidad que lo que se tenía antes. Y eso implica por una parte elegir el cultivar, buscar un cultivar que tenga ciertas características de calidad que se acepte en el mercado interno y manejar la fertilización, sobre todo la nitrogenada, como para que esa calidad se manifieste. Los parámetros de calidad que se están exigiendo en el mercado local son principalmente proteína, proteína, muchos molinos piden gluten más específicamente, el cumplimiento del artículo 12 y cierto nivel de doble B. Bien, ¿es únicamente nitrógeno o yo creo que haber visto algunos estudios, algunos ensayos que hablan de que el azufre también suma algún punto de proteína y a veces podés pasar el umbral y empezar a tener un premio por el nivel, ¿no? El azufre tiene alguna influencia sobre todo con lo que son los parámetros abiográficos, entonces con el doble B sí hay que tener alguna consideración respecto al azufre. Pero de todas formas, y también diría que el doble B lo que tiene un peso muy importante es el cultivar, pero la proteína depende más de la nutrición. Pero de todas formas un buen nivel de nutrición nitrogenada va a mejorar algo el doble B, o sea, un mismo cultivar con más nitrógeno mejor al doble B, el azufre ayuda a que ese aumento sea mejor todavía. Y sobre la proteína y el gluten, sí, ahí hay un efecto más importante de la nutrición nitrogenada que el de cultivar. Bien, Pablo, por otro lado, estamos con un año con mucha precipitación a nivel generalizado y temperaturas generalmente por encima de lo normal o estos veranitos quizás un poco más prolongados. ¿Qué consideraciones crees que hay que tener en cuanto a la sanidad? Y también la separaría en dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la elección del cultivar, que por lo menos en el sueste todavía queda algo por sembrar, así que se puede elegir. El consejo con el cultivar sería, si uno no tiene la posibilidad de apuntar un cultivo de alto rendimiento, ya sea por impedimentos de lote y demás, ahí hay que poner un acento en un trigo que sea de buena calidad. O sea, cuando uno tiene aspiraciones de lograr un rendimiento un poco más alto, si eso, para mantener la sanidad, podría ser a través del cultivador o a través del uso de fungicida. Pero eso se justifica cuando el rendimiento que uno espera es alto. Hoy en día, por ahí, es más importante tener un cultivo balance en cuanto a calidad y rendimiento que lo que era hace unos años. Y de todas formas, es importante hacer un seguimiento de la sanidad del lote para poder tomar los recaudos sanitarios a tiempo. Un cultivo de buena sanidad se caracteriza por tener una menor probabilidad de enfermarse, pero se puede enfermar. Depende del año. Muy bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las alertas de fusarium, ¿cómo también recomendar su manejo preventivo? Es muy difícil controlar el fusarium. Eso va a depender de la situación climática en un periodo muy específico alrededor de la floración. Bueno, más que el control, hay algunos cultivadores que tienen un comportamiento un poco mejor, también hay empresas que proponen algún tratamiento sanitario, pero la verdad que ahí la mayor anticipación que se puede tener es si uno tuvo condiciones predisponentes durante floración, puede saber de antemano que probablemente tenga problemas en la cosecha. Y, bueno, de alguna forma tomar un resguardo de esa situación. Pero si el año es favorable para el fusarium, es muy difícil evitarlo. Uno puede reducir un poco el efecto, no más que eso. Muy bien. Bueno, Pablo Labarata, agradecemos mucho que te has acercado. Nos quedamos con el mensaje prevención y calidad y salir a buscar un poco más de rendimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.